La hija de Cintia Clipbo arremete duramente contra la actriz. No te mides. Elisa Clipbo, de 14 años, no parece del todo contenta con los comentarios que recibe de su famosa mamá. Como cuando la joven le contó que había llegado a los 58 mil seguidores en TikTok, a lo que Cintia le respondió, según ella, te han de seguir puros hombres cochinos y personas de tu escuela. Si no, ¿quién más te seguirá? Un mensaje que enojó a la joven, quien aseguró que ya estaba cansada de quedarse callada y pidió que dejen de compararla con su mamá. Así que, por favor, dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.